Hola. Hola, ¿no está Gloria? No. ¿Y dónde está? No sé, se fue. Pues el caso es que la necesitaba ahora mismo. Hija, se pasa el día fuera de casa, no se puede contar con ella para nada. No te digo que entres porque estoy enrollada con el punto. Ah Gloria, una chica ha venido a preguntar por ti. ¿Quién? Pero si soy yo. Va, dime. Que tengo una cosa para ti. Así que... Mira, paso total de vosotras. Me aburrís. Es una ordinaria. Dime. Que... Paso total. Gloria, ¿quieres ganarte un dinerito cómodo y fácil?